este es el top 5 de mb channel para cnc noticias fresh montana en el número 5 con unforgettable calvin harris en el número 4 junto a frank ocean la canción slide camila cabello en el número 3 con oh my god taylor swift en el número 2 con look what you made me do el clásico de esta semana es de youtube banda que visitó a colombia con la canción de 1987 we don't we doubt you soy de justa número 1 esta semana ping con what about What about us? What about all the plans that had been in disaster? What about love? What about trust? What about us? We have problems that want to be solved.